Cuando respetaste tu cielo, Madre de salvador, la Dios toma de ti, toma Dios, la Dios, en tu vivión, te alegro por confesar, perdiste, me debo en la luz, la paz, la paz, la paz, adiós, mi alma, en el cielo, Madre de salvador, la Dios toma de ti, toma Dios, la vida, la cierra de tu corazón, de gloria de tu Señor, la fe en tu bendición, adiós, mi alma, en el Padre, la bendición de Dios, y tu santo, oh, caras, tu sabio, adiós, Madre de salvador, la pura que la luz, la paz, 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 delante de Jesús, adiós, mi alma, en el cielo, y la paz, mi gracia y mi amor, adiós, oh, Madre mía, adiós, 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 el cielo, y la paz, mi gracia y mi amor, adiós, oh, Madre mía, adiós, 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 y un placer para la red de los reinos. Gracias a todos los que nos acompañan. Adiós, 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 No me atrevo a dejarte a los ojos Y no me siento ante usted Como quisiera Mi Virgen de ella Que mi cariño se convirtiera En una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo La más amable Con un lucero maravilloso Que siempre está Cuidándonos Hoy ante faltar y ante presencia Te quiero regalar en mi corazón Vallejo de oraciones y promesas Para que se lo entregues al Señor Tú eres el orgullo de mi tierra Pues México es conquiste para ser Tú has pasado que el pobre te pidiera Tu amor y bendiciones con usted Como quisiera Mi Virgen de ella Que mi cariño se convirtiera En una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo La más amable Como un lucero maravilloso Que siempre está Muy brillo La más amable La, 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 la Tu eres el orgullo de mi tierra 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 Tu eres el orgullo de mi tierra